Continuamos en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Ya tenemos en la línea a nuestra compañera Marisa López Collado, ella es colaboradora del Punto Crítico allá en el estado de Veracruz. Marisa López, ¿cómo estás? Buenas tardes. Diego, muy buenas tardes, qué gusto estar en la semana compartiendo la información de mi estado con tu audiencia. Pues bien, aquí tenemos que el senador Héctor Yunes Landa evidencia a través de redes sociales diferencias, nada más y nada menos que con el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, a quien veíamos ayer en el 88 aniversario de la creación de dicho partido, pues ahí tuvo una intervención antes del presidente de la República. Y la nota la da hoy porque parece que trae ahí una bronca con el senador Héctor Yunes, su correligionario, me parece, ¿no, Marisa? Así es, vuelve a ser noticia el PRI porque recordemos que el partido revolucionario institucional de este partido está bastante desgastado en Veracruz, aquí en mi estado. ¿Por qué? Pues nada más y nada menos por el ex militante priista que aunque ya lo expulsaron manchó bastante al partido, Javier Duarte, de hecho, ex gobernador que está prójimo. Bueno, pues en el estado se dio la alternancia, recordemos también que Héctor Yunes Landa competía por el PRI para la gobernatura en contra de su primo Miguel Ángel Yunes y los votos no le favorecieron. La mayoría escogió al panista en coalición con PRD, Miguel Ángel Yunes, y dejó a Héctor a un lado. Pues ahora Héctor muestra una fractura, lo que a mí parece es una fractura interna en el partido, porque el viernes le dedicó siete tweets consecutivos, uno tras otro, al presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza. En todo se exigía que no le había puesto atención al estado que no contestaba las llamadas y que ha tenido un proceso electoral bastante importante en Veracruz al que no se estaba refiriendo o al que no le estaba prestando la atención que el senador cree que se merece. Nos referimos a las elecciones municipales porque en Veracruz se enfrentan los 212 municipios que se van a disputar este junio las alcaldías. Y a juicio del senador Héctor Yunes Landa, la atención del PRI en general está concentrada en el Estado de México, que para mi gusto no es para menos, es la elección más importante a mi gusto este año. Bueno, pues así fue, fueron ocho tweets consecutivos de Héctor para Enrique. Enrique no le contesta nada. Sin embargo, en el 88 aniversario del PRI, como bien lo dijiste, hizo referencia a Veracruz, un estado que es bastante importante y que en estos momentos está en la agenda mediática por la importancia y la relevancia que ha tomado recientemente. Al final, Héctor Yunes ayer domingo únicamente tuiteó nuevamente diciendo que aunque no había tenido respuesta, agradecía que hubiera agregado a Veracruz en el discurso que dio el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa, en este discurso. Hoy por la mañana, en la primera emisión que conduzco, platicamos con el senador Héctor Yunes Landa. Personalmente le cuestioné si existía fractura interna en su partido, a lo que me lo negó. Él dijo que no, que Enrique Ochoa Reza ya se había comunicado con él, pero de forma privada, porque nunca vimos ningún tweet ni ninguna respuesta de parte del presidente del PRI de forma privada y que habían acordado reunirse próximamente para ver los detalles de Veracruz. Sin embargo, el discurso del senador sigue siendo bastante enérgico y bastante enérgico ahora, no solo contra su primo, que anteriormente se había pronunciado, ni contra partidos contrarios, sino contra su propio partido. Sin embargo, como te repito, él sigue negando que haya fracturas internas en el PRI y únicamente dice que viene un proceso importante y que lo tiene que ganar. Cabe destacar también que él quiere volver a buscar la gobernatura en el año 2018. A pesar de que no pudo, en el 2016 sigue en pie con esta idea, por lo que claramente sigue en la agenda mediática también. Pues bueno, ahí tenemos este desencuentro que después dijo Héctor Yones que ya no tanto. Como quien dice, pues tiró la Barbie, pero le sirvió para que le hicieran caso a Marisa. Efectivamente, como bien lo comento, así fue. Y así sigue siendo Veracruz, nota a veces con temas importantes y controversiales, y a veces únicamente con estos desencuentros que se dan vía redes sociales como lo es hoy día. Pues así es el estado de Veracruz, tan variado en todos los aspectos. Muchísimas gracias, Marisa López. Gracias a ti por tu atención y a toda tu audiencia por el tiempo. Excelente tarde. A ti por tus comentarios también. Pues vámonos a un corte y regresamos de volada. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.